Yo entiendo que se le acusa de la tregua y se le acusa también por asociaciones ilícitas. Él entiendo que se van a presentar las pruebas, hay un caso ya preparado desde hace bastante tiempo, no sé cómo lo está manejando la fiscalía, pero deberá responder ante las autoridades si esto es realidad o no y tendrá que responder. Se le dio una legitimación de alguna manera a las pandillas y eso hace que crezcan y se vuelvan mucho más fuertes dentro de nuestro país. Una situación donde las pandillas estaban involucradas dentro del Estado, entonces tuvimos que romper con todas esas situaciones para poder realmente tener un Estado y recuperar la soberanía nacional que representa o que depende únicamente del Estado salvadoreño.